Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Empezamos ya porque como estamos en streaming, supongo que irá llegando gente, pero bueno, vamos a empezar puntuales. Bueno, y vamos a hablar, como bien ha dicho Alfredo, de nutrición y deporte. Esta conferencia pertenece a un ciclo de conferencias que pretenden ser eminentemente prácticas. O sea, que lo que queremos es dar información, por supuesto, información contrastada y luego consejos que nos puedan servir a todos. Y para mí ha sido un reto a la hora de hablar de nutrición y deporte, porque voy a hablar de conceptos, sobre todo, que espero que os sirvan a todos. Pero en el deporte, cada deportista es un mundo y cada deporte, como bien sabéis, es totalmente diferente. Entonces nunca puedes hacer un consejo directo o una recomendación a un deportista sin saber un montón de cosas previas que tienes que saber de él. Yo aquí estoy viendo gente que conozco, hay gente que hace triatlón, hay gente que hace maratón, hay gente que juega al tenis, hay gente que hace crossfit. Cada uno es un mundo. Hay gente que se dedica simplemente al deporte, como puede ser aquí Noe Todea, que es entrenadora y ha venido, o hay gente que está entrenando o preparándose una maratón y a la vez trabaja. Entonces las recomendaciones van a ser totalmente diferentes y lo más importante siempre va a ser la individualización y la personalización. Por eso yo hoy lo que quiero traeros aquí son conceptos que creo que son bastante novedosos en nutrición deportiva y que luego cada uno los hagáis vuestros y los podáis practicar y los podáis aplicar en vuestra práctica deportiva y en vuestra rutina diaria. Bueno, y hoy vamos a hablar de entrenamiento nutricional, porque como digo, cada uno es un mundo y muchos conceptos y muchas prácticas nutricionales de las que voy a hablar hoy aquí hay que entrenarlas. Igual que entrenáis en vuestra práctica deportiva cada uno, tenéis una serie de entrenamientos fundamentales para que al final ese hábito o esa práctica que estáis entrenando sea eficiente y podéis maximizar vuestro rendimiento. Pues la nutrición va a ser así y hoy vamos a hablar además de maximizar nuestra adaptabilidad metabólica, que eso es muy importante y muy interesante en el deporte, ¿vale? Para que con una buena nutrición y un buen entrenamiento al final nuestro cuerpo sepa utilizar los recursos como debe y entonces pues el rendimiento sea pues máximo, ¿no? Que es lo que vamos a buscar. Bueno, ¿qué buscamos cuando hablamos de nutrición deportiva, no? ¿Qué es lo que busca el deportista y lo que busca la nutricionista del deportista? Pues por supuesto lo primero que queremos es tener energía, tener energía para afrontar los programas de entrenamiento, eso está claro. Queremos poder recuperarnos bien después de los entrenamientos y entre los entrenamientos, para ello es fundamental hacer un buen ciclo de entrenamiento pero también va a ser la nutrición. Queremos tener un mantenimiento del peso o una consecución de cambios de peso X que van a depender por supuesto de nuestra nutrición y del tipo de entrenamiento que hagamos, ¿vale? Y hay muchos deportistas además que en ciertas competiciones necesitan unos cambios de peso bastante exigentes. Hace poco tenía un paciente, bueno, sí, un deportista, permitidme que les llame pacientes, vengo de la rama clínica, un deportista que tenía una competición de lucha. Bueno, pues era un tío de casi dos metros y tenía que estar en un peso muy, muy, muy bajo para poder competir. Y que llegue a ese peso con una buena nutrición, pues desde luego que fue un reto muy grande y tuvimos que utilizar todas estas técnicas de adaptabilidad metabólica que os voy a comentar ahora. La salud, la salud es fundamental y muchas veces en nutrición deportiva no se habla de salud. Si no tenemos salud, si nos ponemos enfermos, no podemos competir, no podemos entrenar. Y a mí me viene mucho a mi consulta, como digo, vengo de la rama clínica, por problemas de salud, problemas intestinales. Voy a hablar del intestino que es fundamental cuidarlo para un deportista. Voy a hablar de cuando nos baja la inmunidad, después de cargas muy repetidas de entrenamiento la inmunidad baja. Y si no tomamos una buena nutrición, incluso una buena suplementación que nos ayude a tener una buena inmunidad, lógicamente pues no vamos a poder competir, ni tener rendimiento, ni tener nada. Por lo tanto, la nutrición siempre tiene que ir en pro de la salud y eso es muy importante en el deporte. Reducción de riesgos de lesiones, por supuesto, eso ya también es lógico, que no queremos lesionarnos y la nutrición nos va a ayudar y para eso hay suplementos que nos pueden ayudar también. Y todo esto nos va a ayudar a estar más confiados en nosotros mismos. Un deportista que empieza a ocuparse de su nutrición, empieza a entender cómo funciona su metabolismo, cómo puede llevarlo a ciertos límites que quiere llevarlo y qué estrategias tiene que hacer previas para llevar al cuerpo a esos límites, pues lógicamente cuando las conoce, que es lo que quiero que hagamos hoy, conocer cómo funciona mi maquinaria y mi maquinaria energética sobre todo, pues me siento más confiado para esa competición. Asegurar los mejores resultados en las pruebas deportivas, que tengo que hacer justo antes de una competición, algo que también preocupa mucho. Y luego, bueno, vamos a hablar de buena nutrición, de comer bien, de estrategias, pero siempre queremos disfrutar comiendo. Yo cuando terminé mi carrera de nutrición, lo primero que hice es meterme en cursos de cocina, porque dije, ¿qué nutricionista voy a ser yo si no enseño a disfrutar a la gente de estas proteínas? Y si solo hablo de proteínas y de hidratos, pues nadie va a querer hacer mis dietas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, bueno, cuando hablo de propuesta integrativa en el deporte, como acaban de decir, yo trabajo en la clínica de medicina integrativa y somos un equipo multidisciplinario, que va a tratar al paciente o al deportista, en este caso, de una manera muy global, muy holística. Entonces, vamos a tener en cuenta, pues no solo la dieta, no solo la nutrición, sino otros aspectos de su salud que son fundamentales. Tenemos que llevar una nutrición adaptada a los requerimientos del deporte que practicamos. Necesitamos la energía necesaria y el concepto del que más voy a hablar hoy, o de lo que voy a hablar bastante, es de la flexibilidad metabólica. No vale solo que yo aporte la energía necesaria que necesito. Siempre hablamos de dietas muy hipercalóricas en el deportista, 5.000, 6.000 calorías, pero luego realmente no enseñamos al cuerpo a utilizar bien esas calorías. Entonces, lo que voy a hablar es de cómo enseñar al cuerpo a utilizar esas calorías y muchas veces necesitamos muchas menos calorías porque las utilizamos de una manera más eficiente. Y esa es la flexibilidad metabólica que hoy vamos a hablar hoy aquí. Mejorar la inmunidad, como ya he dicho, prevención de lesiones, me repito, y que la suplementación sea muy natural y ergonómica. Voy a hablar poco de suplementos porque eso es un mundo y además eso sí que tiene que estar muy adaptado y esta charla es más de hábitos y de nutrición. Pero lo que sí que me parece fundamental recalcar es que en la nutrición deportiva muchas veces se abusa de suplementos que tienen una carga de químicos, de aditivos, que no vienen a cuento y que es sobrecarga para el sistema del deportista. Entonces, siempre tenemos que intentar utilizar suplementación deportiva que sea natural. Si queremos proteínas, vamos a tomar proteínas y punto. Si al deportista le explicas que esas proteínas a lo mejor no van a saber tan buenas, el color no va a ser rosa fosforito y va a tener un montón de azúcar y entiende que eso es mejor para su cuerpo aunque no esté tan tan rico, pues lo va a entender y lo va a hacer porque una de las cosas buenas del deportista es que siempre está dispuesto a hacer todo lo que le venga bien y todo lo que tú le expliques que va a ser en pro de su rendimiento y en pro de su salud. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de nutrición? Siempre en nutrición deportiva hablamos mucho de energía y de macros. ¿Cuántas proteínas tengo que tomar? Mi suplemento de proteínas que no me falte. La recarga de hidratos, fundamental. Antes del deporte tengo que recargar mis reservas de glucógeno, las grasas. Ahora estamos con esa polémica de que si mucha grasa o poca grasa. Ahora lo veremos. Pero es fundamental, bueno, la hidratación, que creo que eso también lo tenemos claro, pero la micronutrición. Todas las vitaminas, las minerales que tienen los alimentos son súper importantes y también hay que estudiarlos en el deportista. Si la vitamina D está baja, la inmunidad está baja. Siempre hay que estudiar al deportista, por ejemplo, sus niveles de vitamina D. Cuando un deportista llega a tu consulta le tienes que hacer una buena anamnesis, un buen historial clínico, un estudio de composición corporal. Le tienes que hacer analíticas. Yo hago estudios de microbiota, vamos a hablar del intestino. La nutrigenética nos puede dar mucha información. La vitamina D hay que medirla y si está baja se la das porque entonces va a tener problemas con la inmunidad. La vitamina C, si no toma alimentos que tengan vitamina C, pues no va a producir eficientemente colágeno. El metabolismo del colágeno va a ser correcto. El omega 3 es un antiinflamatorio natural súper importante y normalmente es bueno suplementarlo, el hierro, el zinc, el cobre. Y cuando hablo de todo esto, de todos estos micronutrientes tan importantes, hablo de esto. Y para mí esta foto es fundamental que os llegue y que os quede clara y parece una foto muy tonta, pero no tiene nada que ver, pero nada que ver un plato con otro. El típico arroz con pollo, que toma mucho deportista. Yo antes de entrenar, arroz con pollo, porque me han dicho que tengo que tomar 200 gramos de arroz para tener mi glucógeno, mi hidrato de carbono y tengo que tomar mis 200 gramos de pollo porque es proteína magra y esa es la cantidad que necesito. Y la micronutrición y todo esto de lo que hablamos, ¿dónde está? O sea, la calidad de lo que como es muy importante. Cuando empezamos a comer, por ejemplo, cereales integrales, este cereal tiene magnesio, tiene fibra, tiene proteínas, este arroz integral, normalmente necesito menos calorías porque mi metabolismo es mucho más eficiente. Estoy tomando más cofactores, más micronutrientes que mis células necesitan. A veces no necesitamos comer tanto, sino comer bien. La verdura, que se nos olvida la verdura en el deportista, fundamental. Todos los antioxidantes, el ejercicio extremo, lo que nos produce es muchísimo estrés oxidativo. Oxida nuestras células, sobre todo ya a unos ciertos niveles. Hay que tomar muchos antioxidantes, pero los de la comida, porque hay mucha controversia con si hay que tomar antioxidantes en suplementación o no, porque podemos mermar la capacidad endógena del cuerpo, pero si son de los alimentos, sí. O sea, necesitamos muchas vitaminas, micronutrientes y antioxidantes. Y esta es la primera idea que quiero que quede clara. El tomar semillas, el tomar avena, el tomar frutos secos, el tomar frutos rojos, los llamados superalimentos que consumimos hoy en día, no es ninguna tontería para el deportista y marca la diferencia. Os hablaré de mi superdesayuno, que para el rendimiento veo que va muy bien y todos los deportistas lo agradecen. Y vais a ver la cantidad de detalles y de cositas que lleva este desayuno que aportan micronutrientes sobre todo. Entonces no hablemos solo de proteínas, de hidratos y de grasa. Hay que hablar de micronutrición y de calidad, y de comer natural y de comer integral. Esto es lo que necesita mi plato y el plato del deportista sobre todo. Muchas, en las mismas calorías, muchas vitaminas y minerales. Por lo tanto, vamos a ir en pro de la salud, ¿vale? Y ahora ya entro en materia, esto es la introducción, pero yo me alargo siempre hasta con las introducciones. La nutrición tiene que ser óptima y natural, el descanso es muy importante, el equilibrio de los biorritmos, eso daría para otra conferencia, pero hablaré brevemente de la importancia de la melatonina, la gestión de los recursos energéticos, que eso es la flexibilidad metabólica de la que vamos a hablar, y que el deportista se encuentre seguro, optimista, y lo que yo siempre llamo el empoderamiento, el autocuidado y el conocimiento, que es lo que espero que adquiráis hoy, algo más de conocimiento, pues nos va a empoderar, nos va a hacer sentir mejor a la hora de practicar deporte, y eso es muy importante. Otra cosa fundamental, cuando pensamos en nutrición, o en lo que nos compete a nosotros como personas que comemos, pensamos en el aporte, en la dieta, que me den una dieta y punto. Por supuesto, eso es de lo que tenemos que ocuparnos todos los días, pero hay otras fases importantes para que esos nutrientes llegan a tu célula y lleguen eficientemente, que es la absorción, el intestino, y también me puedo ocupar de ese intestino, porque hoy os voy a hablar de cómo cuidar el intestino. Cuando tengo cargas de entrenamiento muy elevadas, el intestino, la permeabilidad intestinal, se daña muchísimo. El 30-50% de los corredores tienen alguna diarrea, y si no tratamos ese intestino, no va a estar fuerte su inmunidad, no va a absorber bien los nutrientes, por lo tanto, el que el deportista conozca cómo funciona el intestino, hagamos estudios de microbiota, veamos cómo está el equilibrio de sus bacterias, y sepa qué puedo hacer para cuidarlo, pues va a ser súper interesante, y sí me puedo ocupar de esa fase, aunque ocurra aquí dentro, sí me puedo ocupar de ella. Y el metabolismo, vengo a hablar otra vez de los cofactores, que son todas esas vitaminas que necesitamos. O sea, que me puedo ocupar de estas tres fases, si soy deportista, porque quiero la máxima rentabilidad de mis recursos, y la máxima eficiencia, para que mis células funcionen correctamente. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para tener energía, para estar a tope de energía cuando hago deporte? Necesito un buen aporte, la flexibilidad metabólica, y de esa manera el rendimiento será óptimo, porque no nos olvidemos que necesitamos energía para que nuestros músculos funcionen bien, pero también para que nuestro cerebro funcione bien. La fatiga central ocurre también en el deporte, porque nuestro organismo no utiliza bien los recursos, hay tanta demanda energética por parte de los músculos, que al final muchas veces, aparte que hay otros motivos de fatiga central, me viene el bajón, el bajón central, de repente estoy fatigado y no sé por qué. Y es porque toda la glucosa se ha ido a los músculos, y el cerebro no sabe utilizar, no le hemos enseñado a utilizar otros sustratos metabólicos. La glucosa es el principal sustrato, sabemos energético, que nuestro cuerpo utiliza, pero el lactato también se utiliza por el cerebro. Nuestro organismo también va a utilizar las grasas, pero le cuesta mucho más, es más costoso que utilice las grasas, por ejemplo, como sustrato energético. Hay que enseñarle, hay que entrenarle, y de esa manera, toda la flexibilidad metabólica va a ser mucho más eficiente. ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestra clase de entrenamiento nutricional? ¿Qué conceptos vamos a aprender? Y luego habrá que ir practicándolo en el día a día. Vamos a conocer primero nuestra central energética. Si hablamos de energía, tenemos que conocer de dónde viene esa energía en nuestra célula. Así que os voy a hablar muy brevemente de dónde producimos la energía. Seguro que ya lo sabéis, porque eso lo hemos estudiado todos, que son las mitocondrias. Pero las mitocondrias también cambian y se pueden modular. Vamos a entrenar la flexibilidad metabólica y vamos a aprender a hacerlo. Por supuesto, tenemos que manejar las ingestas y los macros, os voy a hablar de proteínas, de hidratos, de todo eso que siempre esperamos en nutrición deportiva. Y tenemos que mantener nuestros niveles de glucemia estables para que la eficiencia metabólica sea total, para que no me dé un bajón de energía. Si hablamos de energía, lo que nunca quiero es ese bajón. Y el ritmo de vida actual que llevamos, el comer constantemente, el tomar azúcares, el tomar harinas refinadas, hace que tengamos unos picos y bajadas de insulina que desde luego nos hacen muchísimo menos eficientes metabólicamente. Podemos producir una resistencia a la insulina y ese es uno de los grandes enemigos de la flexibilidad metabólica. Entonces, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Que no paro de nombrarla. La flexibilidad metabólica es la capacidad del organismo de optimizar el consumo de los sustratos energéticos, que ahora lo vais a entender muy bien. ¿Cómo puede rentabilizar esa energía para que no necesitemos darle tanto y que sin embargo la utilice muy bien y nunca me dé un bajón energético, sino que siempre esté a tope de energía. Entrenarla nos va a ayudar a ser menos dependientes de los hidratos de carbono. Siempre hablamos de los hidratos de carbono o del glucógeno como el factor limitante en el deporte. Como me falte glucógeno, como me baje el azúcar, ya no puedo entrenar más. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es una buena recarga del glucógeno. Por supuesto que hay que hacerla antes de un entrenamiento de alta intensidad, antes de una competición, pero en los entrenamientos más suaves puedo hacer estrategias para empezar a tirar de las grasas que mi cuerpo sepa tirar de ellas, que no sabe, que no le hemos enseñado. Eso lo sabían los cazadores cuando no se consumía alimento constantemente, cuando se comía cuando se podía. Nuestro organismo está preparado para sobrevivir perfectamente sin que le demos comida constantemente. Pero si le habituamos a tener glucosa disponible constantemente, hidratos de carbono, pues al final le hacemos vago, entonces no utiliza bien los recursos. Eso es la flexibilidad metabólica. La utilización de los recursos en el deporte va a depender, por supuesto, del sustrato que esté más disponible, por eso tengo que tener azúcar y glucógeno disponible, y va a depender también del nivel de intensidad del deporte. Sabemos que dependiendo la intensidad el cuerpo va a utilizar unos sustratos energéticos u otros. Por ejemplo, cuando hacemos un deporte a máxima intensidad, cuando estamos a un 80-85% de intensidad, el organismo va a utilizar más glucógeno y más glucosa porque necesita la energía rápida. Yo voy a hacer un sprint, necesito energía rápida, entonces necesito más azúcar, más glucógeno. Siempre va a utilizar algo de grasa también, o sea que no es como a veces pensamos, primero utilizo el azúcar, luego el glucógeno, luego la grasa. No, mi cuerpo va haciéndose con todos los sustratos energéticos, lo que pasa es que tira más de los que tiene más disponibles y de los que le es más sencillo tirar, que en este caso, pues es el glucógeno y el azúcar. Cuando la intensidad del ejercicio es más moderada o es baja, pues entonces sí que vamos a tirar mucho más de la grasa, por eso se ha dicho siempre, no, tú tienes que estar por lo menos 20, 30, 40 minutos corriendo a baja intensidad y entonces vas a empezar a quemar grasa. Y sabemos que eso no es así, que los cambios de intensidad también nos ayudan a quemar grasa, pero en general la teoría es eso, que si voy a un ritmo moderado, pues mi cuerpo utiliza todos los recursos y cuando le doy el sprint, pues utiliza la glucosa y tiene que tener esa glucosa. Si nosotros entrenamos la flexibilidad metabólica, lo que le vamos a ayudar al cuerpo es a que utilice siempre más la grasa, aprenda a utilizar más la grasa y solo en el sprint utilice ese azúcar, pero no sea tan tan dependiente de los recursos de glucosa y de glucógeno constantemente. Y eso es muy interesante en el deporte y en nuestra vida en general, el practicar los ayunos, el no estar comiendo constantemente, le enseña a nuestro organismo a maximizar su rendimiento energético y a poder tirar de todos los recursos que necesitamos, y de una manera muy sencilla, que es enseñándole a utilizarlos y a modular los niveles de insulina en sangre. Cuando estamos acostumbrados a comer constantemente, lo necesitamos constantemente porque nos sube y nos baja la insulina y cada vez que nos baja necesito más azúcar y así siempre. Entonces esas personas que te dicen, no Elisa, necesito hacer 6-7 comidas al día porque es que me dan unos bajones, bueno, pues vamos a entrenar a tu metabolismo, esto no va a ser de un día para otro, pero a lo mejor dentro de unos meses te haces 3 comidas y estás perfectamente. Pues en el deporte es lo mismo, hay muchos deportistas que esto no lo han entrenado y son súper dependientes de los hidratos de carbono constantemente y los tienen que comer. En los casos muchas veces yo por mi experiencia al final tienes gente que hace un deporte más de musculación, hay gente que hace triatlón, la gente que hace carreras, maratones, triatlones están normalmente más acostumbrados a hacer su actividad en ayunas, a hacer estos cambios de ritmo, el resto de las personas o en ellos a veces también, pues lo que tenemos que hacer es entrenarlo y todo el mundo podemos, pero sí que es verdad que os digo que tenéis que individualizarlos, a ver si vosotros habéis entrenado la flexibilidad metabólica alguna vez y hacerlo vuestro y hacer estas técnicas poco a poco. ¿Cuáles son los principales enemigos de la flexibilidad metabólica? ¿Qué mi central energética no funciona eficientemente y la resistencia a la insulina? Vamos a hablar de ello. ¿Cuál es mi central energética de la célula? La central energética es la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que tenemos en la célula que es este que veis aquí y lo que hace es producir energía, es el que produce ATP y utiliza diferentes sustratos que son los glúcidos, las proteínas también, las grasas para producir energía. Entonces, de ellas va a depender que mi metabolismo energético sea correcto. No tenemos una ni dos mitocondrias en las células. Podemos tener 800 mitocondrias, 2000 mitocondrias, músculos como el corazón que lógicamente tienen una, o sea, consumen muchísima energía, tienen muchas mitocondrias, ¿vale? Y estas mitocondrias son funcionales y se van haciendo disfuncionales. O sea, vamos recambiando nuestras mitocondrias constantemente. El deportista, el que entrena constantemente, tiene muchas más mitocondrias, ¿vale? Pero hay estrategias nutricionales que nos van a ayudar también a que la salud mitocondrial sea óptima, ¿vale? Porque como digo, la biogénesis de mitocondrias es constante, la acumulación de mitocondrias disfuncionales y el sedentarismo, que es una de las cosas que lo propicia, va a hacer que no produzca energía eficientemente, ¿vale? Y bueno, luego la disfunción mitocondrial se asocia a problemas metabólicos, ¿vale? Hoy estamos hablando mucho de la mitocondria como uno de los organelos más importantes en las enfermedades metabólicas. Y como digo, el ejercicio va a estimular una constante regeneración de mitocondrias de las centrales energéticas de mi cuerpo. Pero, ¿qué podemos hacer a nivel nutricional para mejorar la salud mitocondrial y que tengamos muchas mitocondrias y que sean funcionales? Hay nutrientes que actúan directamente sobre estas mitocondrias porque van a ayudar a que toda esa cadena de metabólica energética sea más eficiente. Por ejemplo, bueno, el hierro, las vitaminas B, el magnesio, pero os voy a hablar de tres que me parecen muy interesantes en nutrición deportiva. Hablando de suplementos, no voy a hablar mucho, pero hay ciertos suplementos que son válidos para prácticamente todo el mundo y que además no generan dependencia ni hacen que el cuerpo minimice su capacidad metabólica. Por ejemplo, la coenzima Q10, el NADH y el PQQ. Algunos de los que están aquí que son pacientes míos pues saben que estos suplementos yo los doy mucho en el deporte. ¿Por qué? Porque estos son cofactores enzimáticos de la cadena respiratoria de la célula. Nos van a ayudar a producir más energía eficientemente y como digo, no vamos a hacernos dependientes de ellos y no por tomarlos como pasa con algunos antioxidantes mi mitocondria va a dejar de generar estos cofactores. No. Si tomo coenzima Q10 nos va a ayudar a que mi metabolismo energético sea más eficiente y el PQQ que es otra sustancia que funciona en la cadena respiratoria en la producción de energía de la mitocondria también es un antioxidante muy potente y también lo que hace es que ayuda a la regeneración mitocondrial. Entonces estos son nutrientes que son interesantes para que nuestras células nuestras mitocondrias trabajen eficientemente. ¿Qué otras cosas aparte de algunos complementos y algunos nutrientes van a ayudar a que mi célula trabaje bien? El ayuno intermitente que ahora vamos a hablar de cómo se hace de qué es de qué significa esto y cómo se puede practicar. Cuando nosotros ayunamos no es que produzcamos más mitocondrias pero vamos a producir una mitofagia es decir vamos a eliminar la célula se va a comer por así decirlo las mitocondrias que están disfuncionales entonces me voy a quitar todas las que no me sirven y eso es muy bueno porque va también a maximizar mi capacidad energética. La exposición al frío también y ciertos tipos de entrenamiento a ver que me lío como espera vale como son los entrenamientos de alta intensidad o los entrenamientos en ayunas cuando yo someto a mi célula a una a la adversidad a una situación adversa es decir a no tener energía disponible a cambios de temperatura a entrenar en ayunas pues mi organismo tiene que de alguna manera hacerse más eficiente entonces todo esto se ha demostrado que va a ayudarnos a que produzcamos más mitocondrias. Otra cosa fundamental que durmamos bien hay que preguntar siempre al deportista si duerme bien si no duerme bien no está produciendo seguramente la melatonina que necesita y el no producir melatonina eficientemente también va a hacer que la mitocondria no funcione tan bien que haya más disfunción mitocondrial vale entonces la nutrición el entrenamiento el dormir bien los suplementos que los que os he hablado todo eso va a ayudar a que mis centrales energéticas funcionen eficientemente vale ya conocemos mi central energética ahora vamos a hablar de cómo rentabilizar la energía que le doy y cómo ayudarla a que haya esa flexibilidad metabólica de lo que hablo una de las cosas fundamentales en el deporte es mantener los niveles de insulina estables siempre la insulina es una hormona que lo que va a hacer es ayudarnos a captar el azúcar que tenemos en sangre para llevarlo a la célula y utilizarlo vale supongo que todos lo sabéis lo que es la insulina cuando hay picos de insulina cuando la insulina está alta mi organismo lo que va a hacer es utilizar el azúcar porque en ese momento no va a utilizar ningún otro recurso energético con picos de insulina nunca vamos a adelgazar por ejemplo no vamos a tirar de la grasa vale la insulina se estimula cada vez que como hidratos de carbono y azúcares y sin embargo cuando la insulina está baja que eso es lo que nos va a interesar ahora vale o está siempre estable pues lo que vamos a empezar a tirar es de la grasa entonces como decía el tener picos de insulina pues no nos va a ayudar para nada a que nuestro organismo empiece a tirar de esas grasas de reserva con las cuales podríamos hacer ejercicio durante mucho mucho tiempo si le entrenamos bien al cuerpo el ritmo de vida que llevamos hoy en día como ya se ha contado el comer constantemente el tomar muchos hidratos de carbono pues lo que hace es que merma nuestra flexibilidad metabólica vale y la insulina o sea produce esos picos de insulina constantes y esto está muy ligado al concepto de flexibilidad porque la insulina va a ser determinante en que mi cuerpo decida si va a utilizar el azúcar o va a utilizar la grasa como metabolismo metabolito energético vale por eso hay que tenerla baja el ayuno que ya entro en el ayuno es una buena estrategia para enseñar a mi organismo a utilizar otros recursos y hay que empezar a practicarlo vale hay que empezar a practicar ayunos intermitentes tiempos en los que no consumo tantas calorías porque de esa manera yo le voy enseñando a mi cuerpo a utilizarlos el ayuno realmente lo hacemos todos todos los días cuando dormimos vale y el ayuno por el que se suele empezar que se propone al principio porque esto hay que ir poco a poco hay que ir entrenando estas estrategias es el ayuno de 12 horas que el ayuno de 12 horas si lo hacemos por la noche si lo pensamos es lo que hace todos los países del mundo prácticamente menos España o sea ya donde vayamos van a cenar a las 7-8 de la tarde y van a desayunar a las 7-8 de la mañana 12 horas de ayuno eso es muy sencillo pero aquí estamos muy acostumbrados a cenar a las 10 de la noche y desayunar también a las 7 de la mañana no le damos tiempo al organismo a ayunar a hacer ese descanso metabólico a que empiece a tirar de las grasas el ayuno no solo beneficioso para esto de lo que os estoy hablando el ayuno mejora la inmunidad el ayuno mejora la microbiota porque el intestino descansa y entonces la microbiota tiene una capacidad de regenerarse muy buena pero le tenemos que dejar ese descanso digestivo entonces la estrategia que os voy a proponer es tan sencilla tan barata y tan fácil si se empieza a practicar poquito a poco como ayunar cuando hablamos de ayuno intermitente hablo de esto de ayunar por las noches y alargarlo de repente un día a la semana hacer un ayuno un poquito más largo hay un ayuno que tiene muchísimos estudios y que hay cada vez más evidencia y se estudian más sus beneficios que es el ayuno de 16 horas que se yo lo suelo proponer por ejemplo un día a la semana decir oye el domingo comes con la familia una comida más distendida a lo mejor acabas un poco más tarde acabas a las 4 de comer pues hasta mañana no comas más bebe hidrátate bien vale entonces en ese tiempo que no pasa nada uno se da cuenta que lo lleva estupendamente y que se hace bien pues lo que estamos enseñando a nuestro organismo a tirar de estos recursos a tirar de la grasa y ese entrenamiento luego a la hora de hacer deporte parece que no pero el cuerpo ya lo ha aprendido ha aprendido esos mecanismos y los va a utilizar más eficientemente que si estamos comiendo constantemente entonces es una estrategia de verdad súper buena y súper sencilla para realizar y empezar a mejorar nuestra flexibilidad metabólica y que pasa con el entrenamiento en ayunas vale entrenar en ayunas también se puede y ya es ir un poco más allá es para ayudar a que nuestra flexibilidad metabólica en el deporte sea muchísimo más eficiente pero lógicamente no se puede proponer a todo el mundo y tenemos que ir poco a poco vale yo no sé si aquí de los que estáis y hacéis deporte alguno ha entrenado alguna vez en ayunas ¿habéis entrenado? me dicen por ahí que sí ¿no? vale pues muchos sí vale bueno pues la gente que entrena normalmente lo hace lo hace porque ve que esto le ayuda luego a que el entrenamiento cuando hace una recarga de hidratos sea luego mucho más más eficiente vale cuando entrenamos en ayunas pasan ciertas cosas vamos a favorecer cambios epigenéticos vamos a estimular ciertos genes de adaptabilidad genética de adaptabilidad energética es decir vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que maximice el rendimiento mejora la bioginesis mitocondrial producimos más mitocondrias mejoramos la eficiencia en la quema de grasas regulamos la glucemia hacemos que la glucemia baja y no generamos esa resistencia insulínica de comer constantemente mejora la posterior recuperación de reservas de glucógeno vale estoy hablando de entrenar en ayunas un día puntual y a baja intensidad pero es muy importante luego el trabajar también con las reservas de glucógeno llenas porque eso es lo que eso es lo interesante esa es la magia o sea que que si yo mi organismo le enseño a trabajar con pocos recursos cuando le doy más recursos los va a utilizar de una manera mucho más eficiente vale o sea que estas son estrategias que tengo que ir haciendo paulatinamente ¿qué pasa con el ayuno intermitente? mejora la sensibilidad de las células musculares a la glucosa es decir pues somos mucho más eficientes en cómo utilizamos los recursos mejora la quema de grasas como ya he dicho y también se ha demostrado algo que muchas veces pues decimos que hay controversia en este tema pero está ya muy demostrado que si son ayunos intermitentes no son prolongados no son siempre nuestra regeneración nuestra formación de masa muscular también mejora o sea el anabolismo también mejora vale aquí hay pongo un estudio vale en el que bueno pues habla de esto de cómo a través de ciertas vías metabólicas una restricción puntual energética entre entrenamientos y bien pautada va a hacer que luego mi futuro o sea mi siguiente producción de proteínas digo de músculo perdonadme que me he acabado de liar vale yo voy a producir músculo mucho más eficientemente después de esos ayunos vale o sea que no se pierde masa muscular si luego hago una buena recarga de proteínas os voy a poner aquí un ejemplo de estrategia de ayuno que se puede hacer entre entrenamientos vale porque como decía la estrategia siempre es intentar hacer los ayunos cuando estamos haciendo un ejercicio de baja intensidad si vamos a hacer un HIIT no hay un ACE porque entonces no vamos a tener esa energía rápida de la que hablaba antes que mi organismo necesita cuando le llevo al máximo rendimiento vale siempre tenemos que hacerlo a baja intensidad entonces pongo aquí un ejemplo tipo que yo puedo proponer a un paciente de cuatro días en los que bueno el día uno va a hacer un HIIT va a hacer un entrenamiento de alta intensidad entonces hemos hecho una recarga previa de hidratos de carbono para que las reservas de glucógeno estén bien llenas y haga el deporte a tope de glucógeno pero luego después de ese día uno después de ese HIIT esa noche no va a hacer una recarga de hidratos va a dormir con las reservas de glucógeno vacías y al día siguiente entonces lo que va a hacer cuando ya el glucógeno muscular se ha agotado ya porque ha hecho un HIIT y va a dormir va a hacer un ayuno o sea va a hacer un entrenamiento en ayunas a muy baja intensidad al 60% ahí estamos entrenando la flexibilidad metabólica luego ya volvemos a recargar lógicamente hidratos de carbono al día siguiente va a doblar porque es un deportista y entrena mucho me va a hacer una alta intensidad otra vez con hidratos de carbono un entrenamiento suave otra vez con hidratos de carbono o sea como veis estamos haciendo entrenamientos sin hidratos para entrenar la flexibilidad metabólica pero luego siempre después lo que vamos a hacer es una recarga de hidratos buena para que trabaje a tope y para que el músculo esté más receptivo a la hora de recargar esas reservas de glucógeno que tiene que utilizar y el día de descanso es el día en el que va a hacer un ayuno intermitente por la noche mientras duerme o sea este es un tipo de estrategia que como digo hay que individualizar en cada uno pero es muy interesante para que podamos rentabilizar bien la energía que tenemos y le utilicemos esas grasas de reserva entonces lo que hemos hecho es dormir vacío como decía el primer día y entrenar a baja intensidad la hidratación es súper importante hay algunos estudios sobre el ayuno y el deporte durante el ramadán el ramadán se utiliza mucho para hacer estudios sobre ayuno y se veía que bajaba muchísimo el rendimiento cuando se hacían estas estrategias primero hay que saber que es una estrategia dentro del programa de entrenamiento para maximizar el rendimiento luego en una competición pero esto nunca se va a proponer o por lo menos yo no lo hago sé que a veces en alta competición se hace cuando estamos compitiendo se hace en el entrenamiento pero lo que fallaba es que durante el ramadán tampoco beben agua entonces si encima va deshidratado lógicamente cómo va a haber buen rendimiento entonces es muy importante que si hacemos este ayuno pues estemos bebiendo constantemente a alta intensidad siempre tiene que haber una recarga de hidratos de carbono no se puede trabajar siempre bajo de hidratos de carbono os estoy proponiendo algo que funciona muy bien si lo hacemos dentro del programa de entrenamientos pero luego lógicamente voy a tomar mis hidratos de carbono en el día a día que ahora vamos a hablar de ello y luego el ayuno con una buena recarga pues va a maximizar o sea es esta teoría que habéis oído algunas veces de entrena vacío y compite lleno antes de las competiciones de ciertas competiciones hacemos estrategias en las que se entrena con muy poco hidrato de carbono y luego los días de antes pues se da mucho hidrato para que para que estemos a tope y el rendimiento sea mejor vale pues esto es por todo esto que os estoy hablando vale o sea lo que quería que quedase clara que es la flexibilidad metabólica y cómo funcionan las células a la hora de utilizar los recursos vale y en la rutina diaria tiene que haber una buena carga y una buena descarga no se puede hacer el ayuno días seguidos porque entonces va a bajar la inmunidad las proteínas son súper importantes para que la inmunidad esté bien no hay suficientes estudios de que sea una buena estrategia para adelgazar estoy hablando de rendimiento vale el adelgazar no va a depender de los ayunos el adelgazar va a depender de que comamos bien siempre si yo hago un ayuno pero luego el resto de la ingesta no la controlo pues cómo voy a adelgazar vale entonces no es una estrategia para adelgazar puede servirnos para adelgazar si luego además pues hacemos todo nuestro plan nutricional adaptado a que queremos perder peso y demás vale pero esto lo estamos enfocando en el rendimiento y en deportes de fuerza no es recomendable porque porque no porque no va a bajar la potencia muscular vale estamos hablando más en deportes más más aeróbicos vale más de resistencia aunque en deportes de fuerza si lo hacen en descansos por ejemplo el domingo un ayuno intermitente antes de dormir pues le va a venir muy bien para mejorar su resistencia y su línica y para todos los efectos inmunológicos de la microbiota todos los efectos buenos que tiene el ayuno bueno aquí os pongo algunos estudios sobre cómo el dormir vacíos y luego entrenar pues bueno por poneros referencias como esto luego os lo van a mandar por si queréis verlos pues cómo va a ayudar a maximizar el rendimiento pero por supuesto los hidratos de carbono son fundamentales vale y ahora vamos a hablar de que hay que comer hidratos de carbono el ayuno es una estrategia para mejorar flexibilidad metabólica y cuando hablamos de hidratos de carbono siempre pensamos pues en los cereales en las patatas en el arroz en la pasta pero no nos olvidemos que las frutas y las verduras también tienen hidratos de carbono y de bajo índice glucémico entonces son también muy interesantes vale tomarnos una buena ensalada con todo tipo de vegetales también nos va a aportar glúcidos y es fundamental que los utilicemos también como aporte de glúcidos y no solo el almidón que también pero eso es cuando quiero una recarga energética potente el concepto de índice glucémico puede que todos lo conozcáis ya pero bueno el índice glucémico lo que va a definir es la rapidez de absorción de los hidratos de carbono hay hidratos de carbono de absorción rápida que cuando los tomamos nos da un subidón rápido de azúcar porque se absorben muy rápidamente y hay hidratos de carbono que se absorben más lentamente los más interesantes en el día a día son los de lenta absorción porque no producen esos picos de insulina de los que hemos hablado que no nos interesan para nada vale pero los rápidos en el deporte son muy interesantes por supuesto durante una práctica deportiva larga vale si voy a correr una maratón o voy a hacer un ejercicio durante mucho tiempo pues lógicamente tengo que ir consumiendo los hidratos de carbono rápidos pero en las horas previas entre la práctica deportiva entre los entrenamientos pues me interesa mucho más que consumáis arroz integral que consumáis muchos vegetales que consumamos verduras frutas legumbres las legumbres tienen proteínas pero también tienen hidratos de carbono porque eso no va a producir ningún pico de insulina y sin embargo también me va a ir rellenando mis reservas de glucógeno que es lo que yo necesito para luego hacer deporte vale entonces estos son el manejo de los dos tipos de hidratos de carbono que voy a tener los de rápida absorción justo cuando hago deporte vale o cuando queremos pues buscamos ese efecto rápido de los azúcares pero en el día a día tengo que consumir hidratos de carbono de lenta absorción entonces ¿cómo vamos a manejar la ingesta de hidratos de carbono y de proteínas antes del entrenamiento después del entrenamiento pues vamos a hablar un poquito de ello aunque luego todo hay que adaptarlo a cada uno como ya he dicho vale pero sí que es cierto que antes de un entrenamiento si no estamos haciendo ninguna estrategia de las que he hablado pues vamos a necesitar hidratos de carbono y mejor de lenta absorción y mejor que desayunemos o comamos un par de horas antes del entrenamiento porque es porque le voy a dar a mi cuerpo a digerir esos hidratos de carbono para que estén disponibles y otra de las cosas que también hay cada vez más evidencia aunque como digo hay que adaptarlo es que también es muy interesante que consumamos las proteínas antes del entrenamiento y no siempre después del entrenamiento y os explico por qué y esto he estado yo mirando también estudios sobre esto porque tiene toda la lógica del mundo siempre hemos dicho no, no tu batido de proteínas al terminar el deporte pero realmente el músculo está mucho más receptivo cuando acaba de trabajar vale entonces si tú has tomado las proteínas antes esos aminoácidos que necesitas ya los tienes en el torrente sanguíneo o sea tu músculo ya los va a utilizar si tú los tomas después del deporte va a tardar un poco más vale entonces aunque sabemos de sobra que la recuperación muscular no es justo después del deporte vale esa ventana metabólica de la que siempre se ha hablado no es cierta no tenemos que recuperarnos una hora después sino que podemos recuperarnos en el tiempo es muy interesante que yo tenga aminoácidos disponibles ya cuando estoy haciendo deporte y luego ya cuando hecho deporte pues vuelvo a recuperar lógicamente con proteínas pero lo que os quería decir es que no solo metamos hidratos de carbono antes del deporte sino que metamos también proteínas voy a hacer deporte pues voy a tomarme un huevo por la mañana si un huevo no me apetece pues voy a meter podemos meter las proteínas que a lo mejor la suplementación de proteínas puedo meter también algo de jamón algo de pavo algo de frutos secos alimentos que me vayan a aportar aminoácidos para que estén disponibles cuando yo hago deporte esto en el pre-entreno y por supuesto siempre hidratos de carbono y en el post-entreno pues lo que os acabo de contar vale lo que siempre hemos hemos dicho de no 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 en los vamos en el mismo vestuario te vas tomando tus proteínas no es necesario vale ni hidratos de carbono o sea realmente vamos a recuperar en las horas siguientes al deporte vale pues depende también de cómo estemos entrenados se habla de la que la recuperación puede ser hasta de 12 horas o sea no es para nada justo después cuando te voy a recomendar que tomes las proteínas o el hidrato de carbono justo después cuando tienes luego una doble sesión si esa tarde vas a entrenar otra vez lógicamente tienes que recuperar antes de tu sesión siguiente pero si no podemos entrenar en ese momento no tenemos por qué tomar nada a no ser que tú me digas oye Elisa es que si no tomo nada me muero de hambre y no voy a comer hasta las horas y entonces pues ahí te diré pues hombre ahí tómate tu batido que me va a dar igual que te lo tomas ahora o tus proteínas a que te las tomes dos horas después por eso digo que que luego todo hay que adaptarlo mucho a lo que el deportista te dice además el deportista siempre tiene las cosas muy claras de lo que le va bien lo que no le va bien y le puedes tocar pero poco a poco porque él ha estudiado con su propio cuerpo y es una de las personas que más capacidad de escucha tiene del cuerpo de las que yo trato en consulta porque sobre todo porque llevan a su cuerpo a unos niveles de intensidad que lógicamente son muy altos y tiene que saber escuchar al cuerpo por lo tanto el consumo de proteínas también puede ser antes si se entrenan ayunos sí que tenemos que consumir proteínas después o sea si voy a hacer ese entrenamiento del que he hablado en ayunas un día a la semana pues luego tomo proteínas porque claro si no las he tomado ni antes ni después pues entonces sí que voy a tener una depresión de aminoácidos y puedo perder masa muscular y lo que acabo de decir si hay un entrenamiento después pues sí que voy a recuperar ¿vale? bueno aquí los estudios también os dejo un minutín para que si luego queréis meteros en los estudios siempre es interesante que viene a explicar pues esto que os estoy hablando de que no hay una ventana metabólica en esa hora y que se pueden tomar las proteínas antes voy a aprovechar y beber agua porque hablo siempre a una velocidad a lo mejor hablo tan rápido que nos da tiempo hasta hacer alguna pregunta bueno y en la competición en la competición ¿qué tenemos que hacer? ¿vale? son pautas generales pero bueno ¿qué es lo normal que se hace? pues que se consume siempre hidratos dos, tres horas antes de la competición y matizo lo de dos, tres horas porque si yo como azúcares rápidos en la hora previa a la competición en ese momento me va a dar un subidón de azúcar hay veces que uno dice no, no yo he desayunado o sea hoy tengo la competición a las nueve de la mañana me he levantado a las seis de la mañana entonces yo he desayunado Lisa a las seis de la mañana y he tomado un bol de avena con huevo todo lo que me has dicho hidratos de carbono proteína todo pero como es a las nueve a la hora de antes me entra un poco de yuyu y a ver si no voy a tener suficiente energía ¿vale? aunque hayamos hecho toda esa recarga previa incluso hemos tomado hidratos por la noche tus reservas están a tope pero a veces es si no sabemos esto es justo antes voy a tomarme algún glúcido o algún azúcar para que me dé energía antes de empezar la competición pues suele ser un error porque eso puede dar luego una bajada de insulina en ese momento estoy produciendo un pico entonces el azúcar empieza a subir y cuando yo empiezo a competir la insulina empieza a bajar entonces lo ideal es que siempre la recarga de hidratos el tomar hidratos sean dos o tres horas antes de tu competición si vas a competir cena hidratos el día anterior o sea hazlo con tiempo con margen suficiente y luego justo antes de la competición o del entrenamiento fuerte no vamos a hablar siempre de competición pues lo que tienes que hacer es hidratarte muy bien y cuando ya empiezas ya es cuando ya puedes otra vez empezar a tomar hidratos de carbono que yo normalmente los suelo recomendar depende a la media hora a la hora pero vamos a empezar a utilizar esa reserva de glucógeno que ya hemos hecho con tiempo suficiente y no justo en la hora antes porque me puede dar una hipoglucemia entonces en la hora previa lo ideal es tomar sobre todo líquidos bueno este es mi desayuno estrella para los deportistas se puede hacer como de muchos colores y sabores pero aquí la idea es que consumamos una buena ración de copos de avena que son de lenta absorción vale se puede hacer también arroz integral con leche como si fuera un arroz con leche pero vamos la avena es algo sencillo en general sienta bien tiene mucha fibra vale entonces es un buen aporte de energía y luego todo lo que os pongo aquí los frutos secos siempre mejor naturales las semillas cuidado con las semillas porque las semillas tienen muchísima fibra son muy interesantes como aporte de hierro como aporte de calcio como aporte de proteínas pero si no las hidratamos o no las molemos no las vamos a digerir bien o sea eso de echarme la chía así sin haberla hidratado previamente no me sirve para nada incluso puede generar distensión abdominal porque no porque es fibra pura que no voy a digerir entonces las semillas son muy buenas yo siempre las recomiendo el lino el sésamo la chía las pipas de calabaza pero siempre vamos a hidratarlas previamente las podemos dejar hidratando por la noche el cáñamo el cáñamo es uno de los alimentos estrellas para el deportista porque tiene mucho omega 3 tiene mucha proteína es más hay muchos productos de complementos de proteína que están hechos a base del cáñamo y es muy interesante porque la grasa que nos aporta también nos viene muy bien porque hay que aportar grasa en este desayuno hay hidrato de carbono de la avena hay proteínas del cáñamo las semillas los frutos secos hay hidrato de carbono también de las frutas y antioxidantes los frutos rojos el plátano que nos aporta potasio y luego los llamados lo que hoy llamamos los superalimentos que no viene a ser más que una definición de alimentos que aportan muchos nutrientes para mi superalimentos hay tropecientos mil porque hay muchos nutrientes o sea muchos alimentos con un valor nutricional alto pero bueno estos son súper interesantes el acai el acai es un fruto rojo una valla que tiene muchísimos betacarotenos mucha vitamina C la maca es un adaptógeno increíble que ahora os voy a hablar de la maca porque son los adaptógenos son de mis complementos favoritos para los deportistas y el coco que el coco me aporta un tipo de grasa que son los triglicéridos de cadena media que se absorben muy rápidamente que se transforman en energía rápida entonces son muy interesantes también como aporte de energía rápido entonces tomarte todo este conglomerado de micronutrientes de hidratos de grasas de proteínas es una maravilla para el deportista hay que entrenarlo porque es potente pero sienta muy bien y es verdad que lo que te dicen después estoy a tope estoy a tope porque no me he tomado simplemente mi pan blanco con aceite y un poquito de pechuga de pavo que te aporta eso de micronutrientes que te aporta de hierro que te aporta de antioxidantes no te aporta nada entonces lo que tienes que hacer es tomar se pueden hacer otros desayunos pero tomar antioxidantes si quiero el huevo pues tomo aguacate me puedo tomar unas nueces una tostada de pan integral hay muchos tipos de desayunos que se pueden hacer pero para mí este es uno de los estrella luego los hidratos de carbono durante la competición la toma de geles de todas estas cosas de isotónicos de bebidas energéticas igual otro mundo que hay que entrenar con cada deportista lo que sí es importante es que cuando tomamos un gel los hidratos de carbono que lleven sean diferentes o sea que no solo aporten un tipo de azúcar porque el intestino al final tiene diferentes vías de absorción de los azúcares y si tomo muchísima cantidad por ejemplo de glucosa puede que la capacidad de absorción del intestino se limite y entonces eso es una de las cosas que va a generar problemas intestinales o sea mi intestino por ejemplo si aporto glucosa en un gel tiene un límite de poder absorber un gramo por minuto de glucosa entonces al final yo necesito más energía entonces lo que tenemos que tomar siempre en los geles que se consuman o en las bebidas energéticas es geles que lleven además de glucosa que lleven también fructosa porque esa combinación va a ser o sea vamos a poder absorber en vez de un gramo por minuto uno con siete vamos a poder absorber mucho más porque cada uno se va a absorber por diferentes canales entonces mi intestino absorbe mucho más la maltodextrina también al final es una cadena de glucosa que también se va a absorber rápidamente entonces hay que tener en cuenta cuando vemos un gel que haya una combinación de tipos de azúcares para que se absorba bien y no haya problemas intestinales no obstante los geles se tienen que practicar porque yo tengo deportistas que no los toleran nada bien ¿vale? y tomar separados de la ingesta el otro día un chico que esta semana me ha hecho un trialdón estuvimos practicándolo y claro como era un trialdón empezaba con frutos secos con barritas con plátano y luego se tomó rápidamente el gel claro tuvo después unos problemas intestinales súper gordos entonces le dije no, no, no el gel sepáralo por lo menos una hora o sea no podemos saturar al intestino que ese es el mensaje que os quería dar ¿vale? de azúcares porque entonces no los va a tolerar bien y entonces es lo que me va a poder generar una diarrea o algún problema o hay veces que incluso hay vómitos o sea que hay que tomar diferentes tipos de glúcidos durante la competición y elegir bien los geles y las bebidas que tomo ¿vale? ¿y qué pasa con el consumo de proteínas? pues igual hay que adaptarlo muchísimo a cada persona cuando hablamos de proteínas no vamos a hablar de porcentajes en la dieta sino que vamos a afinar mucho más hablando de gramos por kilo de peso por día en el deportista ¿vale? porque la ingesta de proteínas siempre tiene que estar muy en medida no debe ser ni en exceso ni en defecto sino que tiene que estar medida en función del tipo de trabajo que haga no es lo mismo una persona que está haciendo un trabajo de crossfit un trabajo más de musculación que una persona que hace deporte de resistencia pero en el deportista en general estamos hablando de tomar 1,2 1,8 gramos por kilo de peso de proteína depende del deporte como digo mientras que la persona no deportista siempre se ha hablado de más o menos un gramo de kilo de peso o sea que efectivamente se les va a dar más proteínas pero sin pasarnos y proteínas de calidad y cuando hablamos de proteínas vamos a hablar de proteínas animales pero no nos olvidemos que los vegetales también aportan proteínas es más yo tengo muchos deportistas veganos y les tengo que ayudar y les tengo que hacer su dieta y perfectamente y la hacemos y toman proteínas vegetales y no pasa absolutamente nada ¿vale? lo que pasa es que hay que calcularlas bien ¿vale? las animales las tenemos claras los huevos el pescado la carne el marisco los lácteos los embutidos magros ¿vale? pero las vegetales a veces no las tenemos tan claras la legumbre tiene proteína por supuesto que tiene proteína las semillas los frutos secos lo que pasa es que tienen menos cantidad de proteína ¿vale? una legumbre por cada 100 gramos tiene la mitad de proteínas que tiene el pollo pero bueno pues bueno si lo organizamos bien a lo largo del día pues vamos a tener una ingesta óptima de proteínas sin ningún problema lo importante es que tenga todos los aminoácidos ¿vale? las proteínas de nuestro cuerpo están formadas por 20 aminoácidos 20 ladrillitos lo que no me puede faltar es ninguno de esos ladrillitos entonces lo que pasa con las proteínas vegetales es que no suelen tener los 20 ladrillitos sin embargo la carne sí porque es la la proteína que nosotros tenemos es la más igual a la nuestra ¿vale? entonces lo que tengo que hacer es una buena combinación de proteínas vegetales en el caso de que quiera consumir proteínas vegetales ¿y qué pasa con los suplementos de proteínas? ¿sí o no? ¿son tan necesarios? pues depende depende hasta dónde te quiero llevar yo en la ingesta de proteínas normalmente si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento o de un trabajo muscular fuerte pues sí que hay que hay que aportar algo de proteínas en batido y os explico aquí sencillamente por qué porque si yo quiero llegar por ejemplo a que un hombre de 80 kilos consuma 1,8 gramos por kilo de peso de proteínas le tengo que dar 144 gramos de proteínas al día ¿vale? entonces aquí empezamos con un recuento pues a ver en la comida vas a tomar 200 gramos de pollo tampoco quiero hacerle una dieta que sea que tenga un trabajo metabólico enorme porque entonces le tengo que dar unas cantidades de comida bestiales para llegar al aporte de proteína que necesitamos 200 gramos de salmón venga puede ser 300 pero tampoco vamos a pasarnos porque le tiene que sentar bien lo primero toma un huevo por la mañana toma requesón también toma nueces toma cáñamo no hemos llegado a las proteínas que necesita entonces los batidos muchas veces nos ayudan lógicamente a que tome ese aporte extra de proteínas que necesita ¿vale? pues aquí os digo llegamos a casi a todos los requerimientos que quiero darle y voy a ajustar con el batido en la dosis que quiera pero lo que me parece fundamental transmitiros es que los batidos tengáis mucho cuidado con los batidos hay muchísimos batidos en el mercado y como decía antes normalmente para que estén buenos para que nos sepan maravillosamente bien le echan muchísimos edulcorantes colorantes saborizantes todos los antes que os podéis imaginar ¿vale? entonces no necesitamos eso eso es sobrecarga para nuestro hígado y para nuestro sistema linfático y para nuestro metabolismo ¿vale? lo que tenemos que intentar es buscar proteínas lo más neutras posibles me dicen que me queda poco pues vale voy a ir un poco más rápido entonces proteínas que no tengan muchos químicos ¿vale? y luego también quería comentaros si proteínas de suero de leche o proteínas vegetales pues depende de cada persona yo muchas veces tiendo a dar proteínas vegetales porque es verdad que si ya estamos tomando mucha proteína animal pues tienen menos alérgenos hay gente que la proteína de la leche no la digiere tan bien aunque el suero se digiere mucho mejor que la caseína ¿vale? pero bueno no me voy a alargar en esto lo importante es que elijamos un buen producto de proteínas y deciros que sí que muchas veces son necesarios porque hay que tomar más proteínas de la persona no deportista la hidratación súper importante cuando hay deshidratación hay pérdida de rendimiento hay muchísimas controversias de si hay que esperar a tener sed o no hay que esperar a tener sed pues también al final eso hablándolo en consulta con tu deportista pues verás que es lo que mejor le funciona yo siempre mi recomendación personalmente ha sido que no esperen a tener sed porque siempre se ha dicho que al final pues cuando ya hay sed hay deshidratación pero también es verdad que un exceso de hidratación sobre todo si no lo toman con sales puede haber una hiponatremia o una baja de sodio entonces no nos interesa entonces bueno aquí lo que hay que ir hidratándose constantemente siempre mejor con sales minerales si estamos hablando de carrera o de vicio pero es verdad que lo de esperar a la sed o no esperar pues sinceramente hay muchas controversias y yo también eso lo hablo con la persona en concreto bueno vamos a hablar de la inmunidad que a mí esta parte me parece súper interesante y tengo poco tiempo la inmunidad ¿por qué es muy interesante? porque cuando tenemos hacemos mucho deporte y de alto rendimiento bajan las defensas ese estrés oxidativo al que exponemos al cuerpo las subidas de cortisol por el deporte hacen que las defensas bajen entonces de esto no nos podemos olvidar a mí me vienen deportistas que no se paran de lesionar porque han tenido infecciones de garganta les han dado antibióticos y entonces de repente se están lesionando una y otra vez y nadie de su equipo deportivo les dijo les hizo un estudio de microbiota ni les empezó a tratar la microbiota y eso es súper importante porque si se está lesionando lógicamente no va a rendir bien tenemos que tener en cuenta la vitamina D la ingesta de proteínas que sea óptima y que haya niveles óptimos de hierro por supuesto también para la inmunidad ¿vale? entonces bueno la microbiota que es un mundo apasionante es una de las cosas que a mí me pueden gustar es todas las bacterias que viven en nuestro organismo principalmente vamos a hablar de las del intestino tenemos más bacterias en el cuerpo que células y las bacterias es un órgano inmunomodulador neuroendocrino va a depender de ellas la absorción de nutrientes es maravilloso estudiar las bacterias y tenerlas en cuenta porque vamos a mejorar a todos los niveles ¿vale? es más se ha visto que la propia microbiota genera adaptaciones por ejemplo en el deporte en los deportistas de alto rendimiento se ha visto que hay un tipo de bacterias tienen más bacterias que van a ayudarles a metabolizar mejor el ácido láctico para que produzcan energía a través de él es decir crecen bacterias que nos van a ayudar a producir más energía desde el propio intestino o sea que es apasionante porque si cuidamos esa microbiota hasta nos va a ayudar a tener más energía ¿no? el ejercicio físico induce cambios en la composición de la microbiota creo que eso los deportistas lo saben bastante bien y hasta el 30-50% de los corredores de larga distancia suelen tener o han tenido alguna vez problemas gastrointestinales que si una diarrea que si náuseas que si vómitos todo esto se puede evitar ¿vale? y la disminución del flujo sanguíneo que ocurre durante el ejercicio durante el ejercicio llega a ser de un 80% a nivel intestinal ¿vale? o sea que esa bajada de flujo sanguíneo también va a mermar la integridad del intestino una de las cosas muy importantes que tenemos que tener hoy en cuenta en salud en general en cualquier paciente y en cualquier deportista la permeabilidad intestinal el intestino es una mucosa que es permeable porque por ahí entran los nutrientes es por donde van a entrar todos los nutrientes a nuestro cuerpo ¿vale? entonces esta permeabilidad intestinal si no está bien protegida se puede mermar y además de entrar nutrientes van a entrar muchas otras sustancias péptidos tóxicos que no nos interesan que merman nuestra inmunidad nos inflaman y producen otra serie de problemas pues en el deportista esta integridad se va a mermar entonces lo que tenemos que hacer es estrategias para fortalecer esa mucosa y para fortalecer esa microbiota que se puede hacer pero lo primero que tenemos que hacer es estudiarla ¿vale? estudiar qué está pasando a ver con un buen historial clínico podemos saber si la persona tiene una disbiosis lo que llamamos la disbiosis que es la alteración de la microbiota o si no tiene síntomas lo normal es que esté bastante en equilibrio pero se puede estudiar las diferentes colonias de bacterias que tenemos se puede estudiar también si hay inflamación con la calprotectina la zonulina ahora también hay mucha controversia pero es una proteína que modula la permeabilidad intestinal y también la estudiamos se puede también estudiar la secreción de enzimas y de verdad que para mí esto es muy interesante y cambia muchas veces la evolución y el rendimiento en un deportista ¿qué estrategias tenemos para cuidar nuestro intestino? aparte de hacer un plan nutricional antiinflamatorio que de eso yo he hablado muchísimo de lo que es la nutrición antiinflamatoria que en el deporte también es básica ¿vale? para no inflamar nuestro intestino y en general nuestro cuerpo hay diferentes nutrientes la glutamina un aminoácido que conocemos mucho en el deporte para el músculo pero también fortalece el intestino el ácido butírico que es un ácido graso de cadena corta que va a hacer que la mucosa esté más sana los antioxidantes los probióticos pero cuidado con dar probióticos porque sí porque si no he hecho un buen estudio de la microbiota puedo estar las bacterias dando las bacterias que no necesita porque a veces no tenemos un déficit de bacterias sino que tenemos un sobrecrecimiento de bacterias entonces hay que ver si hay un déficit de un sobrecrecimiento y entonces dar un probiótico porque a veces das un probiótico y generas más problemas que beneficios los hongos medicinales los beta glucanos mejoran la inmunidad y esto sí que ya no sólo por el intestino sino para mejorar la inmunidad general la fibra hay que adaptar el consumo de fibra pero es el alimento de nuestras bacterias es lo que necesitan para estar sanas entonces no nos olvidemos de que hay que comer integral deportistas adultos y niños eso de que no le puedo dar a mi hijo el arroz integral no tiene ningún sentido le nutro mejor y evitar ultraprocesados ahora se está hablando mucho del real fooding pues efectivamente vamos a evitar toda esa carga de sustancias que no nos sirven para nada y en este caso también va a ayudar a nuestro intestino espero no estar yendo muy rápido disculpadme alimentos probióticos que son buenos para el intestino la kombucha aquí tengo a un fiel aficionado de kombucha que toma más de la que yo le digo la kombucha bueno tengo varios por aquí la kombucha es un probiótico muy bueno porque tiene bacterias vivas es un buen isotónico aporta minerales aporta glucidos vale entonces es una bebida que os animo a que la probéis y a que la consumáis porque desde luego os va a ayudar a proteger el intestino el miso la sopa miso típica japonesa también súper interesante como buen probiótico también aporta minerales el chucrut la col fermentada vale o sea todos esos alimentos empezar a pensar en ellos como buenos probióticos para proteger el intestino y luego bueno cosas curiosas ahora se está hablando mucho de la ergonomía evolutiva no de pues he nombrado muy muy levemente al principio no de que tenemos que ir un poco más a nuestros ancestros a nuestra evolución el deportista es una persona que se adapta al medio que se adapta a las exigencias del rendimiento deportivo y para eso para adaptarse a las exigencias y ambientes hostiles porque muchas veces el deporte lógicamente son ambientes hostiles que nos llevan al límite pues tenemos que pensar en adaptaciones que hicimos en su día en la evolución y que son importantes el omega 3 es lo que nos hizo ser inteligentes la grasa al empezar a consumir grasa entonces no debemos olvidar el omega 3 cuando empezamos a consumir pescado marisco el DHA es una grasa que es fundamental para el cerebro pues nos ayudó a desarrollar nuestro cerebro pues hay que consumirlo hoy en día la exposición al sol hoy en día ves analíticas con vitamina B bajas todos los días porque no nos exponemos al sol no salemos a que nos dé el sol y entonces no producimos vitamina D en la piel es importante para nuestra inmunidad la ingesta de vallas de frutos salvajes de polifenoles de antioxidantes es muy importante también son cosas que en el día a día tenemos que pensar más en ellas que comían nuestros ancestros y hacerlo el consumo de proteínas como ya os he dicho y los periodos de ayuno antes no había comida disponible todos los días a todas horas y sobrevivíamos perfectamente y es más nuestro cuerpo hizo adaptaciones genéticas para vivir en ese ambiente hostil entonces no tenemos que estar comiendo constantemente los ácidos grasos omega 3 que es la grasa del pescado cuidado con comer pescados de tamaño muy grande como el atún o el emperador porque llevan muchísimo mercurio por desgracia son pescados a nivel nutricional muy adecuados pero yo me pongo un poco de los nervios cuando me viene el deportista en este caso tomándose tres latas de atún con arroz blanco digo o sea vale que tomes pescado azul pero nadie te ha hablado de que esto lleva muchísimo mercurio y no nos interesa simplemente por salud porque es malo para tu sistema nervioso son antiinflamatorios que nos van a ayudar a reducir la inflamación nos ayudan a producir más citoquinas antiinflamatorias son neuroprotectores y son fundamentales para la salud ósea bueno no me va al tiempo prevención de lesiones para prevenir lesiones bueno ya os he hablado un poco de todo esto vale porque de la nutrición lo básico que es comer bien vale pero no nos olvidemos del intestino porque si el intestino no está fuerte os lo he comentado antes absorbemos menos tenemos más inflamación y entonces empezamos a tener más lesiones vale régimen de ahorro hepatobiliar que significa esto que tenemos que detoxificar el cuerpo tenemos también que ayudarle a detoxificar porque los tendones son zonas poco vascularizadas que acumulan muchos tóxicos yo trabajo con fisioterapeutas y siempre me mandan al paciente que tiene tendinopatías de repetición y me dicen Elisa este está ácido digo bueno eso es un concepto poco científico pero es verdad que vamos a depurarle vamos a detoxificarle vamos a fortalecer su intestino y efectivamente mejoran sus tendinopatías porque ahora los fisios pues también tienen esa visión más holística de la salud control de alteraciones metabólicas que en el deporte no son tan comunes pero a veces sí el colesterol puede ser genético y luego aportar los aminoácidos que necesitamos el colágeno es interesante tomarlo pero no nos olvidemos que la proteína del colágeno es muy grande y no la vamos a absorber bien lo que necesita nuestro cuerpo son los aminoácidos que van a formar ese colágeno entonces con tomar los aminoácidos y tomar la vitamina C que es fundamental también vamos a ayudar a que nuestras estructuras estén más fuertes pero de ahí la controversia de no tomar colágeno no nos sirve para nada hombre tomar aminoácidos sí que sirve para que nuestras estructuras estén fuertes la recuperación y bueno aquí os quería hablar más del consumo de antiinflamatorios el antiinflamatorio preventivo yo alucino y veía una estadística de que el 60% de los corredores aseguran haber tomado alguna vez un ibuprofeno preventivo para reducir la inflamación porque el deporte produce inflamación vale pues hay medidas para prevenir esta inflamación en el deporte y tenemos que evitar esto porque esto lógicamente va a dañar a su sistema digestivo un ibuprofeno algún día vale pero tomarlos constantemente pues no viene a cuento hay antiinflamatorios naturales como la curcumina la cúrcuma muy estudiada que si la das en dosis altas y con una buena absorción que la idea es que sale liposomada pues va a bajar la inflamación general los omega 3 también y va a ayudar a que el deportista no se inflame tanto vale entonces otro complemento muy interesante y ya para acabar voy a hablar de los adaptógenos brevemente que son sustancias o plantas o sea sustancias que están en determinadas plantas o determinados tubérculos que nos ayudan a adaptarnos al ambiente ¿qué quiere decir adaptógeno? el adaptógeno además se empezó a hablar de él o se empezó a estudiar en 1943 vale en la Unión Soviética para la guerra fría para ayudar a los soldados a que se adaptaran bien al medio y estuvieran fuertes entonces ¿qué plantas nos pueden ayudar a que estén mentalmente fuertes activos a que el estrés que supone todo esto no les genere luego esa fatiga mental y ahí se empezó a estudiar en los adaptógenos los adaptógenos actúan sobre nuestro sistema nervioso nuestro sistema endocrino e inmunológico es decir sobre nuestros sistemas de control del cuerpo pero lo modulan ni lo estimulan ni lo deprimen entonces la acción moduladora es la interesante ¿vale? porque siempre nos va a ayudar a asumir mejor las cargas de estrés adaptarnos a ambientes hostiles que en el deporte es maravilloso pero no va a estimular de ninguna manera que muchas veces es contraproducente ¿vale? un adaptógeno buenísimo en el deporte es la asbaguanda porque nos va a ayudar además se ha estudiado que mejora también la potencia muscular pero sobre todo a controlar los picos de cortisol que se producen en el deporte entonces para mejorar niveles óptimos de resistencia física y encontrarse bien físicamente la asbaguanda es muy muy interesante es anabólica es neuroprotectora y mejora el estrés y en general son plantas que no tienen ninguna contraindicación por eso estoy hablando de ellas en esta charla se pueden dar a todo el mundo hay otros suplementos que no se pueden dar a todo el mundo y la maca la maca también a mí me gusta mucho para las mujeres es muy interesante porque a nivel hormonal es buen regulador es muy bueno se da mucho para la fertilidad mejora la líbido mejora la potencia pero también para mejorar la resistencia para mejorar la gestión del estrés también la maca es muy interesante se puede tomar por la mañana en el muesli ese que os enseñé o se puede tomar en capsulitas también mejora la memoria son dos adaptógenos muy interesantes en el deporte que son tipos de suplementos que a mí me gusta dar para que os encontréis más fuertes entonces la nutrición hay que entrenarla porque todo lo que os he contado hay que adaptarlo a cada uno y a lo mejor a algunos os resultarán complicadas algunas cosas otros ya estaréis superpuestos pero todo es es ir entrenando primero lo primero lógicamente conocer la metodología la teoría la estrategia luego adaptarla a mí practicarla mucho de poquito a más poco a poco como cualquier entrenamiento para que al final maximice mis resultados y mi nutrición sea óptima que es lo que vamos a buscar siempre en nutrición deportiva y por supuesto en cualquier terapia nutricional que nos va a ayudar a todos a encontrarnos mucho mejor disculpad por las prisas y muchísimas gracias a todos yo no sé preguntas no tenemos tiempo ¿no? si tenéis preguntas como ya no me dan más tiempo por favor escribirlas y tenéis un email al que podéis mandarnos todas las preguntas y yo me encargaré de ir contestándolas ¿vale? y disculpad también que no dé tiempo a preguntas muchas gracias 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 gracias